Un pan con mantequilla calientito puede caer bien en la mañana, a mediodía. ¿O qué? ¿Tú qué haces acá? Mejor cae en la hora de lonchecito. Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM presenta a Daniel Marquina. Pan con mantequilla. Pan con mantequilla. Ahora, de 3 a 6 de la tarde. ¿Están listos? Buenas tardes. Buenas tardes. La hora no demora. Son las 3 de la tarde con un minuto. 3 con 1. Bienvenidos a este exquisito y sabroso pan con mantequilla. Mi nombre es Daniel Marquina. Y me quedo contigo desde las 3 hasta las 6 PM. Metiéndole harto vicio. Metiéndole harta música. Metiéndole harto y sano hueveo. Para ti, que estás disfrutando de la vida. Disfrutando de hoy, miércoles 20 de diciembre. Escuchando los 100.1 de la FM en todo Lima y Callao. Radio Asis. Y los que están en el mundo entero. Peruanos que nos extrañan y nos aman. Y siempre sintonizan sus radios favoritas. Para acercarse a su país. A través de Oigo, la aplicación oficial de Radio Asis. Y la página web oasis.pe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué milagro. Dice la gente que atorrande. O sea, ayer salí 3 y 3 por una canción. ¿Y qué? Yo estaba tarde. Yo estoy acá siempre, hermano. Estoy acá siempre de manera positiva, mi hermano. ¿Sabes que estoy acá? Estoy acá para entregarte mi corazón. Estoy acá para dejarte. Güey, hermano. Estoy acá para que me des un dólar. 3 de la tarde con... 3 de la tarde con 3 minutos. 3 con 3. Arrancamos con un poquito de tecno. Claro que sí. Oye, qué funk macochino. Oye. Oye. Nos vamos a los botecitos. Un saludo para mi gente que está en cerebro. Levanta las manos y te apese el ala. Levanta las manos y te apese el ala. Déjalo, déjalo, déjalo. Es tecno de Valencia. La ruta del bababacalajo. Otra cosa, empezar así. Otra cosa, pues, claro. Ahora sí. Ya me desquité. Ahora sí le meto la buena música del Oasis. Escuchemos de una vez a los fabulosos Cadillac. En 3, 2, 1. Welcome, bebitos. Son las 3 de la tarde con 17. 3 con 17. Hoy hacemos el ranking de el mejor villancico del mundo mundial. Hoy premiamos con, obviamente, el pango mantequilla de oro al creador, compositor e intérprete del mejor villancico del mundo mundial. Me dice, buenas tardes, Daniel. Me escribe mi amigo Giorgio André. Sueño con unas Tabas Jordan en tres tallas. Niño de 7 años y dos huevuitas de 35 y 36. Imagino que 35 y 36 se refiere a la talla. Y no que tiene dos amigas de 35 y 36 años. En qué lugar consigo, dice. Ah, déjame, déjame, déjame ver que si me contacto con alguien y te escribo el toque por WhatsApp. Tú tranquilo, mi hermano. Estoy acá para ayudarte. Ahora, ayúdame tú al 938-239-782. 938-239-782. 938-239-782. Para mí, este es el mejor villancico. Los Toribianitos y su rico canta, ríe y bebe. Me parece que está, si hay un ranking de villancicos, que hoy día vamos a hacer el ranking de villancicos. Canta, ríe y bebe está número uno, para mí. Pegadito, pegadito a los peces en el río. También de los Toribianos. Y que arranca así como si fuese una canción de Michael Jackson. ¿Quién es el mejor intérprete y quién es el, digamos, el mejor compositor? ¿O cuál es el villancico que para ti es el número uno? El mejor de todos. El que lo escucha haciendo un toque en toque en toque. A ver, me dicen acá, por ejemplo, mi amigo Arturo. Me dice, el mejor es, ande, ande, ande la marihuanera. Ande, ande, ande la marihuanera. ¿Es un villancico? Bueno, tengo que escucharlo, ¿no? Nunca lo he escuchado. Sobre todo porque, este, no sé, he dedicado seguro a una señora que fuma marihuana. Y se llama, ande, ande, ande la marihuanera. Eh, a ver. No, es ande, ande, ande la marimorena. Un poco de respeto, por favor. Ahí está. En tu casa la cantaban mal, Arturo. Sí, seguro. Tienes una tía fumona y le cantaban ande, ande la marihuanera. Mi corazón es tuyo de Milena Warton. Esa nunca la he escuchado. ¿Es navideña? Eh, a ver. ¿Es villancico? Sí, totalmente. Escuchemos, por favor. A ver, los niños cantores de Huaraz tienen una versión de Noche de Paz que está bien pedida al 938239782. Digamos, si hubiese un Celebrity Deathmatch o unas luchas de UFC, sería genial ver el enfrentamiento de los Toribianitos versus los niños cantores de Huaraz, sacándose el ancho para descubrir quién es el rey de los villancicos. Hoy estamos en el ranking de los villancicos, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Por favor, me dicen, no te puedes olvidar del coro infantil Manuel Pardo de Chiclayo, que tienen la riquísima ronda de Navidad. Uy, esto ya es como, uf, Bohemia Rhapsodia. Me han mandado uno, me han mandado uno que me ha recomendado escuchar, que es nada menos que otro coro. Cholito, Cholito, villancico peruano. Este es el ranking de los villancicos en pan con mantequilla. Uy, hay un montón de villancicos, sigue enviándolos al 938239782, que ahorita yo le paro bola a todos los que están escribiendo. Ya regresamos. Traición a la mexicana, qué buena canción con Zimbabue, que la escucha solo aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Por favor, que ir un fondo que no sea villancico, porque le he metido a todo. Ahí está. 938239782 y la gente está haciendo el ranking de los mejores villancicos. Y me han dicho, tienes que escuchar la versión del tamborilero interpretado por la gran Bartola. Y al toque yo dije, sí, mi amor. Bonita versión, bonita versión, el tamborilero, versión Bartolita, Navidad Criolla. 938239782, dime para ti cuál es el mejor villancico del mundo. La canción Navidad que para ti es top, top, top. Y muchos me han dicho, el burrito sabanero. Un dato, es sabanero, porque el burrito está por la sabana, pues. No es tabanero. ¿Qué cosa es tabanero? Que fuma tabaco el burrito. Ya puedes, pones tu parte también. Y dice ya. El ranking de los villancicos navideños. Parece que la está cantando Chabelo, ¿no? Pero sí es la voz de la gran mayoría de niños cantores. No es un niño, no es un villancico, pero sin duda es la canción que te parte el alma en Navidad. Luchito Aguilé. Y el famoso Ven a mi casa, a esta Navidad, bebito, bebiuki. ¡Hala, qué tal moqueo por mi madre! Para mis hermanos, los chamos y chamas que están pasando Navidad aquí en Perú. Y obviamente extrañan mucho a su familia, los entiendo. Pero se fueron para buscar algo de chamba, digamos algo de monedas. Y lo están consiguiendo, trabajando, rompiéndose el lomo. Les regalo este aguinaldo venezolano. Para ustedes, con mucho cariño. Suéltala. ¡Qué buena! Tiene su ritmo, el niño lindo. Tiene su son, tiene su sabrosón. Me pidieron, tienes que poner Marinero llegó Navidad, de José Luis Perales. La gente quiere moquear, ¿qué le pasa? Es el ranking de las canciones navideñas en pan con mantequilla. Le mando un beso gigante a Lulú. A la bebita Lulú, que está en Houston. Dice, estoy apretando el corazón para no llorar. Si las cajas de Amazon llegan mojadas, será por tu culpa. Mese, por favor, no me moquees encima de las cajas de Amazon. Te mando un beso y un abrazo y que tengas una extraordinaria Navidad. Beburri. Bueno, un clásico de clásicos es el riquísimo Vamos Pastores. ¡Ay, qué bonita niña! Esto es Chibolo del Colegio Infantil Manuel Pardo de Chiclayo. Tranquilamente, si no quieren cantar Villancicos, pueden cantar ahí, métala. Unas canciones locas y regresamos con el ranking. De las canciones navideñas en pan con mantequilla. En Radio Asis Rock and Pop. La hora llega gracias a Scushabank. Tres y cincuenta y tres. Y escuchamos a John Mellican con su Herzogood, que lo escucha solo aquí en Oasis Rock and Pop. 100.1 FM, un abrazo y un beso gigante a todos los Beburris y Bebotes que están escuchando pan con mantequilla desde las 3 de la tarde. Yo soy Daniel Marquina, me quedo hasta las 6. Aquí en los 100.1 de la FM, Lima y Callao. 100.1 FM Radio Asis. Y el mundo entero nos puede escuchar a través de nuestra aplicación oficial Oigo. Y también nuestra web oasis.p. Estamos en pleno ranking de las canciones de Navidad. Y me han dicho, ¿cómo vas a hacer tu ranking? Maricarmen Marín sacando a la riquísima de Maricarmen Marín y su Rodolfo el Reno. Ajá, era Rodolfo el Reno. Bueno, una joya de joyas, sin duda, es esta de José Feliciano. ¿Alguna vez nos te han dicho, mi amor, tócame el we wish you? Y eso la pensé. I wanna wish you a very Christmas. It's Navidad. Cuatro de la tarde con tres minutos. Cuatro con tres. Este es el ranking de las canciones de Navidad. Me han dicho, por favor, Marquina, no obvie los peces en el río. Pero quiero escuchar la versión de Pandora. Ahí está. Debo serlo todo. ¿Tienes una canción en mente? 938-239-782. Manda, colabora con el ranking de Navidad. Buena, buena versión de Pandora. La que me ha sorprendido alucinantemente es que me había olvidado por completo que la serie más vista en el Perú, El Chavo del Ocho, también tiene una canción de Navidad. Y viene con un mensaje, primero de jirafales, y luego la canción de Navidad. A llorar se ha dicho. ¡Qué fuerte! Se había tenido que parar porque la verdad me da mucha nostalgia. Me han hablado de Ven a Cantar, una canción que tiene, digamos, Ven a Cantar que llegó en Navidad, que salen todos, pues no, Yuri, La Hermandad, se llama Ven a Cantar. Y dice así. ¡Hala, qué feeling por mi madre! Y me han dicho que no, no, por favor, oviemos la extraordinaria interpretación de Feliz Navidad de la gran Rosy War. La ronquita Rosy War. Capa, mi tía. Y obviamente cerramos con el rico, con el más delicioso, con el más exquisito, con el que hace desmayar a las carlotas. Con mi papi, mi Mickey, mi churro, mi rey. Esto es Santa Claus llegó a la ciudad. Luis Miguel. ¿Saben que los quiero tanto? Collón de mi Mickey, mi churro, mi rey. Qué rico que es por mi madre. Pero si me dan a elegir, yo me quedo con quien este año partió. Y lo voy a extrañar mucho. Ha venido muchas veces a Mañana Maldita. Estuvo conmigo más de una vez en un programa de radio y nos hacía reír mucho. Mi amigo, el gran Tongo. Y Navidad y un preso. Suéltala. Fuerte, fuerte, fuerte canción de nuestro amigo Tongo en este ranking de canciones navideñas. Que no para, no para, pero lo que tampoco para es la buena música aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. He salido solamente un ratito para decirles que lo que viene a continuación es el bloque Influencer de Mantequilla. Es el bloque de emprendimiento. El bloque en donde nos transformamos en Marco Antonio de la Teleferia y ayudamos a la gente a que de alguna u otra forma sus pequeños, sus pequeños emprendimientos, sus buenas ideas, crezcan un poquito. Escogemos una y la intentamos hacer famosa. Intentamos que tenga más seguidores de lo normal. El objetivo siempre es ayudar que su bolsillo esté cada vez más gordo. Solo hay ese objetivo. ¿Cuál es el consejo que les doy? Dejen audios ya al 938-239-782 vendiendo, obviamente, ese producto loco, esa cuenta de Instagram que tienen porque en el siguiente bloque sacamos esos audios. Sacamos esos audios. Consejo, no hagas un audio tan largo que máximo dure entre 15 y 20 segundos. Ya está. Te di los tips, ¿ah? Te vuelvo a dar el WhatsApp 938-239-782 Unos comerciales, unas canciones locas y se viene Influencer de Mantequilla, el bloque de emprendimiento del Oasis. Estás escuchando Pan con Mantequilla de 3 a 6 de la tarde por Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM Que comience de una vez el Influencer de Mantequilla. Pan con Mantequilla y Radio Oasis presentan Está cerca el cumpleaños de Pepe Lucho Tú que no tienes seguidores en tus redes Déjanos tu emprendimiento al 938-239-782 Sé como Pepe Lucho Que está medio debilucho Hágale este bocadito para que coma mucho Esto es Influencers de Mantequilla Toma tu like baby Toma tu like baby Nos ha dejado un audio nuestros amigos de Michi Food Mira Me interesa escucharlos porque yo también tengo Michis Hola amigos Somos Michi Food Y hacemos germinados ecológicos que son plantas que ayudan a mejorar la digestión y eliminar las bolas de pelo en caso de gatitos También es apto para perros conejos aves y también consumo humano Nos encuentran en Instagram en Facebook y al Whatsapp 984-17995 9132 Gracias Que buen audio de Michi Food Y ya mismo empiezo a seguir a Michi Food Claro como yo tengo que dar el ejemplo siempre lo he dicho Michi Food A ver Michi es con Y la primera con I latina la segunda con Y y Food como comida pues F O O D Michi Food tenía 2.246 Ahora con Marcuilas tiene 2.246 47 señores y señores ya está a ver que tenemos por acá este es el bloque de los emprendedores algunos salen otros no mucha suerte para todos quien está ahí que tal Marquina para señalarle a todos tus oyentes que nosotros ofrecemos el servicio de desarrollo de ejercicios de matemáticas física y química de todos los niveles desde primaria secundaria preuniversitario y también universitario además de todo ello damos el servicio de clases particulares en todos estos cursos y además algunos cursos de los primeros ciclos de la universidad entonces te dejamos nuestro nuestra cuenta de Facebook que es el de Academia Preuniversitaria MAC o también nos pueden seguir a través del del TikTok como David Barrenechea Tinoco que es mis nombres completos ahí está muchas gracias y saludos a todos suerte profesor de matemática Tinoco Kina buenas tardes mi nombre es Charo León tengo mi página que se llama planta verde vendo toda clase de plantas ornamentales suculentas plantas de sol de sombra insecticida abono el líquido o para disolver en rociador plantaverde.pe así se llama tiene 106 ahora con marcuilas tiene ahora 107 está en Girón Egusquiza Armes 159 urbanización La Viña en San Luis ahí está planta verde ojalá ojalá que vaya más gente ojalá que de alguna u otra forma te hemos ayudado a ver emprendedores marcuilas impulsa nuestra bodega bodega Héctor si te olvidaste algo tu champán tu chocolate tu panetón el día 24 puedes llamarnos toda la noche al 924 206 905 Magdalena del Mar muchas gracias en Magdalena del Mar no para la bodega Héctor 924 206 905 ya está a ver que dice mi gente ya hola Marquina hola Marquina como estás te saluda Adelar mira nosotros tenemos un emprendimiento que se llama O3 es una pequeña empresa que se dedica a todo lo que es productos de limpieza para autos entre champú abrillantadores siliconas y restauradores de neumáticos y de plásticos acuérdate O3 una fórmula para cada momento ajá O3 una fórmula para cada momento y como te ubico como O3 así nomás o arroba O3 punto carcare dice acá a ver acá está acá está O3 punto carcare así como suena nada este productos de limpieza y cuidado para auto tenía 86 seguidores ahora tiene 87 y es el candidato a llevarse el gran premio esperado te escuchamos Marquina espero que puedas ayudar a mi hermana tiene un emprendimiento que se llama Mimi Torres Kate and Catering ella realiza tortas postres y bocaditos hechos con el amor de casa muy ricos y buenísimos Mimi Torres cake and catering Mimi Torres cake and catering así de largo a ver Mimi cakes este es Mimi cakes a ver vamos a ver porque hasta ahorita el ganador es hasta ahorita Mimi Torres cake a ver como está cake and catering and catering yo siempre les doy un consejo a la gente que tiene este cuentas en instagram y todo que no no haga tan larga de repente con Mimi Torres bastaba claro y yo sé que de repente no pero lo que pasa es que ella quiere cakes and catering cake and catering cake and catering justo la tengo acá la cuentita como está arroba que para seguirlo al toque para seguirlo al toque no creo porque yo pongo cakes Mimi Torres cakes and catering y no no sale nada sale hay una cuenta que se llama Mimi's cakes by Cindy Torres pero esa no es de ahí hay Mimi's hot cakes y tampoco encuentro Mimi cakes también hay pero complicado bueno espero que te haya ayudado no te he encontrado así Marquina me pone así está o de repente no está en Instagram de repente no está en Instagram porque es de Facebook correcto es de Facebook ya está ya lo vamos a ubicar en Facebook lo vamos a ubicar en Facebook a ver un audio más un audio más y ojalá que podamos ayudar al Mastela y lo hacemos famoso ese es el objetivo Marquina 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 saludos Marquina y a Larachelli de Chelli también saludos Marquina tenemos un aprendimiento mi esposa y yo que se llama Decochic hacemos este decoraciones para todo tipo infantiles matrimonios divorcios todo este Decochic al 977 454 226 Decochic Decochic ahí está ahí está con un número que dejó perfecto ya está hasta ahorita mira hasta ahorita yo creo que el ganador son los amigos de 90 seguidores O3.carcare productos de limpieza y cuidado para el auto son los más telas de todos estaba ganando Planta Verde pero Planta Verde ya tiene 110 seguidores en cambio mis amigos de O3.carcare no tienen nada tienen 90 seguidores hagamos pues hagamos que los muchachos crezcan hagamos la fuerza mantequillera entre todos hagamos entre todos la unión mantequillera y hagamos que nuestro amigo O3 así pones O3.carcare como suena O3.carcare rápidamente o me transformo en Marco Antonio llegó el momento llegó el momento señores y señores llegó el momento señores y señores señores y señores señores y señores señores y señores señorita el momento de producto de limpieza producto de limpieza para el auto producto de limpieza limpieza son productos pero son para limpieza no son productos si son productos productos eran no ahora son productos son productos productores productor productor como decía en latín productorin entonces agarramos el producto producto para cuidado para limpieza Limpieza para el cuidado, el auto, la moto, ¿por qué no? Necesitas ver el punto también, agarrar su productor, limpieza ¿Cómo dices? O3.carcare O3.carcare, O3.carcare Punto carcare, punto carcare Extraordinario, ya tiene 105 Bien, 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 el poder de Marco Antonio Siempre funciona O3.carcare O3.carcare Estaba un poco tela, estaba en 80, si ya estaba en 106 Vamos con todo, vamos, vamos Lleguemos a 110 Métele con todo, es O3.carcare O3.carcare Rápidamente, rápidamente, agarrarse la limpieza La limpieza para tu carro, la limpieza para tu moto La limpieza para tu moto, la limpieza para todo el mundo Agarrarse lo que tienen, el carro del vecino, el carro de la tía La tía tiene un carro, te está levantando la tía Y le quieres limpiar el carro, de repente te has levantado dentro del carro Y quieres limpiar lo que te ha dejado, una huellaza Métele, 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 O3.carcare O3.carcare, O3.carcare A ver, ¿cómo está? A ver cómo está O3.carcare Ya tiene 112, 113 114 115 O3.carcare Ya está, lo ayudamos Y espero que esté contento Nos vamos El bloque de emprendedores se acabó Pero el oasis sigue Y pan con mantequilla también, bebé En Radio Asis Rock and Pop La hora llega gracias a Escucha Bank 4 y 52 Bueno, la gente sabe muy bien que yo soy fanático de las zapatillas Estoy siempre enamorándome de una zapatilla nueva Y gastando Por eso tengo problemas en mi casa Pero no importa Eso no les quería decir Les quería decir a ustedes que ustedes pueden dejar de gastar ¿Cómo? Entrando al sorteo que está en mi cuenta de Instagram Marcuilas Vayan a Marcuilas O pongan Daniel Marquina Obviamente busquen el que tiene el cheque azul Y mi cacharro horripilante Ese mismo Claro, donde vean un pelado cabezeguevo con lentes señalando Ese soy yo Marcuilas Daniel Marquina Y la primera La primera El primer posteo Dice sorteo Sale mi cabeza encima de una caja Salgo con mi amigo Peñita Ñoño Y con mi amigo Lucho De Limitless Y de Sneakers Game Ahí está Limitless y Sneakers Game Que son las cuentas asociadas Sergito Pera Más Lucho de LimitlessSneakers.pe Y yo, Daniel Marquina Mil soles De regalo Para que lo compres Para que lo gastes Para que lo goces en la tienda Limitless Vayan a Instagram Y el que no tiene Instagram No juega Caballero Vayan a Instagram Y el que no tiene Instagram Piña Así es la vida No me parece No me parece Pero así son las reglas del juego Igual Vayan ya Arroba Marcuilas Daniel Marquina El pelado con lentes señalando El primer posteo Sigan Síganos a Limitless Sigan a Sergio Que es SneakerGames.pe Que también está certificado Y este Sigan a Limitless Y eso es Su único paso Único paso Y se puede llevar mil soles En En tabas En la tienda Limitless Ya está Solamente quería darte Ese consejo E irme volando Como una paloma Pero regreso al toque Con más Pan con mantequilla Aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM A esta hora De la tardecita Exactamente 5 con 12 Yo te regalo Información certera Te regalo El Oasis News Pan con mantequilla Oasis News Esta es la información Que nos llega De nuestro amigo Don Lucho Que vende acá En los periódicos En la avenida Huaylas Que nos dice El Perú 21 En su titular Pareja de adolescentes Con bajas calificaciones Se da a la fuga Solo tienen 13 años Pero fugaron Por su amor En realidad Fugaron por sus Bajas calificaciones Y de ahí Fintearon De que hay que decir Que estamos enamorados Porque en realidad No quiero ir a mi casa Mi papá me va a pegar Fugaron Espero que los encuentren Pronto Porque tienen 13 años Y los papás Se desesperan Si pues Si Tumban las puertas Por la fiscal Con fierrazo Entran a vivienda De abogado Y asustan A Garrido Leca Hernán Garrido Leca Dios mío Le tumbaron La puerta Se agrava la crisis En el Ministerio Público Y allanan Casa de los asesores De Patricia Benavides Apalalá Mientras tanto Que nos dice El Popular No te pierdas La salsa dulce Navideña Que rico Cuarto que alquilaban Fue devorado Por siniestro En taller de llantas Que ha pasado Otra desgracia Pues una familia Lo perdió todo En un incendio Pues hay que tener Cuidado ahora Que tenemos Hartas luces Navideñas Encendidas Estamos pues Este Con el espíritu Navideño A tope Y a veces Nos olvidamos De desenchufar Las luces Y todo Y a veces Hay cortocircuitos Esas lucecitas Se prenden Bien rápido El arbolito Se prende Al toque De plástico Puff Yo lo único Que recomiendo Es estar Mosca Estar mosca Que nos dice El ojo Coronavirus Nos amenaza En navidad Covid Rebrota con fuerza En la costa norte En la selva Y en lima Fuerte Corona Y hace tiempo No leía Coronavirus Así se llamaba Ya Covid No de cariño Mientras tanto La república Nos dice Benavides Ordenó Destruir Pruebas El fiscal De la nación Ordenó A su principal Asesor Desaparecer Su celular Y documentos Comprometedores Según la declaración De Jaime Villanueva Hoy colaborador Eficaz Ella le pidió Internarse En una clínica Ante la eminencia De su detención Allanaron Viviendas Y oficinas De cuatro implicados A quienes acusan De conspirar Para desmontar El equipo Especial De Lava Jato Y así favorecer A diez Ex-congresistas Y dirigentes Apristas Acusados En el caso Odebrecht Fuerte Fuerte Lo que están viviendo Algunas ratas Son las Cinco de la tarde Con Quince Minutos Cinco con quince Este vez Oasis News Momento de poner algo De los pericos Aquí En Pan con Mantequilla En el Oasis Estás escuchando Pan con Mantequilla De tres De tres A seis De la tarde Por Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM Vacilón Diversión Y mucho más Son las cinco de la tarde Con treinta y siete Minutos Cinco con treinta y siete Esto es Pan con Mantequilla Desde las cabinas De las cabinas Del Oasis Aquí en Chorrillos Hoy contamos con la presencia De Paulina La Fina Bueno, 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 bueno A esta hora de la tarde Te regalo Te obsequio El riquísimo Cambio saludos Por berenjenas Tú me envías una berenjena Y yo te envío un saludo Es así de sencillo Yo, la gente Ya sabe que soy un devorador De berenjenas Moradas Cabezonas Y gordas Y lo que tienes que hacer Es enviarme el emotico De la berenjena Al nueve tres ocho Dos tres nueve Siete ocho dos Y yo La cambio por un saludo Así de fácil Así de sencillo Buenas tardes señor Marquina Soy Fernando Acá está su berenjena Muy amable Gracias A ver Para Saludos para Melcochita Saludos para Melcochita El estudio ahí Que dentro de un toque Estamos yendo a hacer Los malditos podcast A las siete en punto Un saludo para Melcocha Y para todo su team Para Maui Antin Para todos ellos También una berenjena Cabezona Saludame pues Acá está la berenjena Mira Mira la cantidad De berenjenas Que llegan Para que te des cuenta Paulina Lafina Que cuando yo pido berenjenas Tengo para hacer Veinte ensaladas Eh Adrián Adrián Mira Soy Rafael Toma tu berenjena gorda Gracias Rafael Saludame Marquina Ahí te envía tu berenjena Yair Valdés Gracias mi hermano Gracias Acá está Mi causa Israel Que me ha enviado Una berenjena barbona Como él Papi Que cosa quieres Bebuyuki Que cosa quieres Beburri Un saludo Un saludo para ti Alfredo Que eres un Beburri Saludame mi rey Gracias mi king Un beso para ti Bebuyuki A ver Saludame pepe lao Ya está Gracias Fernando Siempre tan amable Acá está Acá está Mis hermanos Yanni Y los Scooby Doo Berenjena 420 Esto le han hecho La berenjena stone Le han hecho su hueco A la berenjena Le han dejado Le han dejado Que ma A la berenjena La gente Una rata Por mi madre Saludame Soy tu papillo Jairo Ahí te envío Tu berenjena Por mil Gracias Bebesuki Gracias He pedido una berenjena Me mandan Un plátano pelado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? Yo solo devoro Berenjena No me envíen plátanos pelados Ni nada de esa vaina Un abrazo para ti Víctor Marquina Soy Antonio El dulce De Magdalena del Mar Wow Que bestia Este bloque se llama Tú me envías una berenjena Y yo te regalo un saludiuqui Marquina Te saluda Luis Gozar Bien ahí Luis Gozar Donde ganan los quebar El equipo de trabajo presupuesto Manda mis saludos Aquí estamos escuchando En el hospital de Huaycán Un abrazo para todos mis hermanos En el hospital En los centros de salud En los points menuceros En el metropolitano En el tren En las diferentes combis Coaster Medios de transporte Ahí está Pan con mantequilla Ahí está Oasis Rock and Pop Y yo soy Pepito Tu amigo Pepito Un abrazo para ti Pepito el Pito Un abrazo para ti Gracias por esa berenjena moradona Que tenemos para aquí No te vayas Marquina Me dice No te vayas sin mi saludo Soy Leonardo Pachas Un abrazo para ti Leonardo Pachas O hay gente que me ha mandado Foto de berenjena ¡Hala! ¡Mierda! Una canasta llena de berenjena Me ha mandado Julio ¿Cómo sabes que soy un loco berenjenón? Ya me conoces ya Una sexy berenjena para ti Bebiuki Y para ti también un beso Betsy Betsy la sexy Desde Orlando Florida En donde las berenjenas son un litro cien Son como digamos las berenjenas ad víncula Gigantescas Le mando un abrazo al gran Andy Gracias por escuchar desde lejos Oasis Rock and Pop Un abrazo para todos ustedes Esto es Pan con Mantequilla Esto es Oasis Rock and Pop Y ahorita les pongo algo de los prisioneros Y lo pego con Danza Invisible Pan con Mantequilla Oasis Rock and Pop Bueno señoras y señores Eso es todo amigos Se acabó Pan con Mantequilla Pero igual quiero agradecerles a todos ustedes Por la buena onda Por siempre estar ahí Yo invento, lanzo alguna idea Pido colaboración de ustedes en Whatsapp Y al toque están ahí ayudándome Mucha gente obviamente se está moviendo Está chambeando Está puesta a su cabeza en otra cosa Y no está para colaborar Pero no cambia de radio Está escuchando siempre los 100.1 de la FM Gracias también a ustedes Por quedarse siempre Disfrutando de Pan con Mantequilla Y yo estoy muy feliz De haber llegado este año al Oasis Lo interesante Lo interesante es que El próximo año Tengo muchas ganas De seguir haciendo Pan con Mantequilla Por las tardes Me gusta mucho el horario de las tardes Que lo descubrí Si es cierto este año Y estoy muy feliz De haber llegado al Oasis Por la tardecita Me quito Pero no sin antes Dejarle unas canciones locas Y contarles que mañana Hay jueves de Ladies Night Mañana Araceli Barrera Tabata Vargas Tabi Vargas Jarumi Cárdenas O sea La jirafona La grandota La chuspita Y la ponja Juntas Para el Ladies Night Al estilo Pan con Mantequilla Aquí en el Oasis A ver 5 de la tarde con 54 Last Christmas con 1 Para ponerle algo de Navidad Solo por Oasis Rock and Pop 100.1 FM Chau bebu Chau bebuquis Chau beburris Ya todos disfrutaron De su pan con mantequilla Los que no Tienen una nueva oportunidad Mañana Un comercial Y regreso Esto fue Pan con Mantequilla Y solo por la número Uno del Rock and Pop Radio Oasis Peace Peace Amén